Night Shop Salon, contamos con una gran variedad de diseños, estilos y colores. Ven y decora tus uñas con los nuevos dibujos a mano alzada. Y para todas nuestras amigas del Valle de Texas, estamos a solo 10 minutos del nuevo puente Río Bravo Dona. Solo para la mujer moderna. Night Shop Salon, te esperamos en Río Bravo.